Seguimos con más información y es que miles de personas en Guatemala viven atemorizados por ser víctimas de extorsionistas, anécdotas y testimonios de los afectados. Evidencian que este fenómeno ha ido en aumento. Pues yo tengo un negocio de una pollería hace como ocho años. Y lamentablemente como hace unos tres años me llegaron a poner un impuesto. De 250 quetzales, semanales. La ganancia prácticamente lo que yo trabajo es para los muchachos. Y lo que ellos hacen es llevarse mi pollo porque dicen que hay que darle de comer a los demás muchachos. Al igual que la entrevistada, quien prefirió ocultar su identidad por temor a represalias, vecinos de la Sexta Avenida en la colonia Villalobos 1 han denunciado ser extorsionados. Sin embargo, algunos dueños de estos comercios han decidido cerrarlos o incluso abandonarlos. Justamente nos encontramos en este lugar, un lugar conocido por la variedad de locales que existen, librerías, tortillerías y tiendas. Sin embargo, como pueden observar ustedes en las imágenes, algunos de ellos ya están cerrados debido a las constantes extorsiones. Según cifras oficiales del Ministerio Público, en 2015 se recibieron denuncias de 5.872 extorsiones y de enero al mes de abril del presente año se contabilizan 2.178 denuncias. El fenómeno de la extorsión en Guatemala afecta a comerciantes, transportistas y a personas particulares. Según un informe del grupo de apoyo Mutuo GAM, la mayoría de víctimas de extorsión son personas particulares, representando un 58%, seguido de comerciantes en un 29%, pilotos de buses urbanos y extraurbanos en un 9% y otros en un 4%, entre los que se pueden mencionar a pilotos de mototaxis y taxis. ¿Cuánto es lo que ustedes están pagando y a cuántos grupos pagan? Pues vea, por el momento son dos, son dos grupos los que se pagan, se pagan alrededor de 500, 480 por ahí a la semana por bus. Trabajar como piloto en Guatemala es considerado a nivel mundial como uno de los oficios más peligrosos. Según el entrevistado, nos cuenta que la mayoría de pilotos que ha visto morir en este lugar ha sido por la falta del pago de extorsiones. La mayoría de los que han muerto en esta ruta ha sido por... Algunas veces porque en realidad no tienen para pagarlo, otras veces porque no quieren pagarlo, porque les hace falta en su hogar o qué sé yo. Y algunas veces pues se rebelan a no querer pagar y entonces esa es la razón por la que los matan. El informe sobre las profesiones más vulnerables en los últimos años del GAM refleja que del año 2009 al 2015 murieron 1.320 pilotos y ayudantes. Incluso el diario británico The Zoom publicó en 2013 que el oficio de piloto en Guatemala es considerado como el más arriesgado a nivel mundial. De acuerdo con un sondeo realizado a víctimas de extorsión, la forma de operar de sus victimarios es similar en todos los casos. Comerciantes, transportistas y personas en general reciben notas o llamadas, las cuales prácticamente son obligatorias de atender. Después de eso vienen las amenazas y la exigencia del pago. Mandan a niños a recoger el dinero, no nos avisan en dónde lo van a recibir, no nos dicen a qué hora van a querer el dinero, simplemente uno tiene que el día de renta estar listo con el dinero, en cualquier momento se le suben y así operan ellos, ¿verdad? Muy bien, en este caso veo que está contando usted dinerito, ¿hoy es el día que tiene que pagar esa extorsión? Sí, hoy es el día que hay que pagar y la verdad es que ya uno tiene que tener listo el dinero porque en cualquier momento ellos, en cualquier momento se suben y le piden el dinero a uno, y si uno no lo da, pues aquí lo dejan a uno, pues aquí lo matan y todo, y por eso uno tiene que venir preparado con el dinero también. Muy bien, ¿qué piensa usted al salir de casa, señor? Pues la verdad es que le pido yo todos los días a Dios por tal de que Él me regrese con vida a mi hogar, por tal de ver a mi familia y para que Él me mantenga fortalecido aquí en mi trabajo. Este tipo de símbolos, números, stickers o bien distintivos como esta cinta son utilizados por los extorsionistas, son pegados y colocados en las unidades de transporte para saber o no si ellos ya pagaron la extorsión. Organizaciones que estudian el fenómeno de las extorsiones en Guatemala han indicado que este flagelo va en aumento, lo que ha generado consecuencias negativas para la sociedad guatemalteca, y lo que es peor, ha dejado a cientos de familias enlutadas. Esta fue la primera entrega del reportaje especial de extorsiones. Acompáñenos a ver la segunda parte, en donde abordaremos la historia de la familia Lemus González, quien perdió al líder de la familia a causa de dos extorsionistas. Según cifras oficiales del Ministerio Público, en 2015 se recibieron denuncias de 5.872 extorsiones y de enero al mes de abril del presente año se contabilizan 2.178 denuncias. El fenómeno de la extorsión en Guatemala afecta a comerciantes, transportistas y a personas particulares. Según un informe del Grupo de Apoyo Mutuo GAM, la mayoría de víctimas de extorsión son personas particulares, representando un 58%, seguido de comerciantes en un 29%, pilotos de buses urbanos y extraurbanos en un 9% y otros en un 4%, entre los que se pueden mencionar a pilotos de mototaxis y taxis. El informe sobre las profesiones más vulnerables en los últimos años del GAM refleja que del año 2009 al 2015 murieron 1.320 pilotos y ayudantes. Incluso el diario británico The Zoom publicó en 2013 que el oficio de piloto en Guatemala es considerado como el más arriesgado a nivel mundial. De acuerdo con un sondeo realizado a víctimas de extorsión, la forma de operar de sus victimarios es similar en todos los casos. Comerciantes, transportistas y personas en general reciben notas o llamadas, las cuales prácticamente son obligatorias de atender. Después de eso vienen las amenazas y la exigencia del pago. Bien, las extorsiones, pago o muerte le hemos denominado a este problema social que por supuesto está afectando a gran parte de guatemaltecos, en especial a los pilotos del transporte urbano y extraurbano y por supuesto a los tenderos comerciantes que se ganan la vida honradamente día a día y que por supuesto son víctimas de algún grupo de extorsionistas o de este grupo delincuencial, sino que ahora son 5 o 10 grupos quienes exigen una cuota mensual y también el denominado bono 14. Para ello abordamos el tema con expertos por supuesto en la materia y hoy nos acompaña el licenciado Mariano González, analista sociopolítico de Ibnusac, a quien le damos la bienvenida. Licenciado, gracias por su tiempo, gracias por haber dado este espacio para poder abordar el tema. ¿Qué piensa Ibnusac de las extorsiones de este flagelo en Guatemala? Pues mire, digamos que lo que se puede ver a nivel general es que en efecto las extorsiones son un problema que altera el tejido social de las comunidades y expone a las personas o causan una serie de reacciones como temor, desconfianza, sobre todo es evidente que en las comunidades donde hay mucha extorsión se genera una dinámica de ruptura del tejido social porque las personas ya no confían en ellas, no confían en las autoridades, se tiene mucha suspicacia respecto a la policía, digamos. Así que realmente es un tipo de delito que afecta cotidianamente, que afecta al bolsillo de las personas y que en general va creando un clima de zozobra en las comunidades donde sucede. Claro, licenciado, de hecho esta mañana nos sorprendió los ataques a hermanos a primera hora de la mañana, uno en la ruta 203, precisamente donde también fue un atentado por parte de extorsionistas, de pilotos que no han pagado la cota y hasta el momento es irregular el transporte en este lugar. Y el otro ataque armado que también dio como resultado un usuario herido, fue un transporte exurbano que de la terminal se dirige hacia la carretera Salvador. De esta manera podemos darnos cuenta que no solo afecta al piloto o al ayudante en sí, sino que también ahora el peligro está contra los usuarios, porque se dispara por parte de motocicletas, sicarios, que se dedican al cobro y si no pagan, pues accionar las armas para poder de esta manera intimidar. ¿Qué pasa con los usuarios, licenciado? ¿Qué pasa con la persona que tiene que abordar este transporte público? De hecho, uno podría decir que las extorsiones afectan en general al conjunto de la sociedad donde sea, porque digamos que el tema de las extorsiones tiene como contraparte la amenaza o el uso efectivo de la fuerza. Y eso implica, como en el caso que usted está señalando, que cualquiera puede en determinado momento ser víctima del empleo de la fuerza que está implicado en las extorsiones, como usted lo dice. En el caso del transporte urbano se sabe que es muy, muy vulnerable al tema de las extorsiones, lo han dicho infinidad de veces, incluso ser piloto es una de las profesiones más peligrosas del mundo, ¿verdad? Pero también, digamos, como sucede en el espacio público, en los buses, es posible también que se generen este tipo de víctimas adicionales, ¿verdad? Entonces, en efecto, es un tema preocupante y que cada cierto tiempo va tomando, como que reaparece en el espacio público, sobre todo con la dolorosa nota que dejó el piloto Mario López hace algunos días, que muestra en algún momento todo el proceso por el cual pasa, porque tras la nota hay mucha desesperación, mucho dolor, frustración, enojo, pero al final algún intento de, uno podría decir de rebeldía, porque dice ya no, ¿verdad? Pero esto uno ve que hay consecuencias, porque la consecuencia fue que asesinaron al piloto, ¿no? Claro, de hecho, licenciado, hemos tenido aquí en los estudios de N23 analistas y también testimonios, personas que lo han vivido en carne propia, y de hecho, pues hemos tenido a personas viudas de pilotos quienes nos cuentan la situación, donde dicen que no es un grupo el que los extorsiona, sino que son varios grupos que piden la misma cuota, la misma semana, y el piloto tiene que hacer la cuota del empresario, la cuota del diésel, la cuota de estos grupos extorsionistas y lo que le va quedando al presupuesto familiar. Es algo muy duro para eso. Digamos que es precisamente en la nota se me veía muy claro, digamos, él se presentaba como un piloto que se levanta de madrugada, que gana 100 quetzales al día, y que tiene que pagar 100 quetzales a la semana, eso implica realmente, es una séptima parte, una sexta parte de todo lo que gana, eso es realmente un esfuerzo bien, bien serio, ¿no? Y respecto a lo que decía de las viudas o de los huérfanos, es una situación realmente lamentable en la que quedan, porque, digamos, la fuente de ingresos que tienen, la mayor es sobre todo el trabajo del esposo. Además, quedan otras consecuencias, digamos que usualmente estas muertes, digamos, tan repetidas generan cierto tipo de duelos, ¿verdad? Es decir, las personas quedan muy afectadas, con mucha tristeza, los hijos, y cuando sucede que además son testigos de la forma en que se quedan, pueden incluso sufrir reacciones de tipo de trastorno de estrés postraumático, porque realmente es doloroso, ¿no? No solo existe la pérdida, sino además saber la forma en que la persona falleció, eso también genera secuelas a nivel individual y familiar, y cuando vemos que son tantas víctimas en determinado periodo de tiempo, podemos pensar que hay mucha gente afectada, no solo económicamente, sino también emocionalmente, se trastoca a la vida cotidiana, en fin, hay una serie de consecuencias bastante serias debido al tema de las extorsiones. Claro, licenciado, y es que esto afecta a la sociedad en general, ya que, como usted dice, bueno, matan al peloto, lo entierran y ahí empieza el calvario para la familia. Claro. Asimilar, que ya no están, los hijos, la figura paterna que se pierde, la exclusión social que muchas veces se da en el entorno de la sociedad o en el barrio donde ellos viven, en la escuela, la discriminación o la burla o el bullying, y también el rechazo de la esposa a nivel de entorno social, por ejemplo, su colonia, sus amigas, su propia familia, el abuso por parte de personas que se quieren aprovechar de esa necesidad que ella tiene de buscar trabajo, de buscar apoyo, muchas veces se da en Guatemala y se está dando. Por supuesto, por eso le decía que también las extorsiones, digamos que en el tema de la amenaza es claro, cuando uno ve a una persona que sufre una extorsión, se ve evidente todo el tema de la suspicacia, la desconfianza que se tiene respecto a otras personas, y cuando se hace efectiva la amenaza, digamos en este caso la muerte de una persona, pues también hay rupturas en el tejido social, pérdida de apoyo familiar, pérdida de apoyo social, es decir, es una situación bien, bien delicada, dolorosa que le queda a las familias y a las personas que han sido víctimas de este problema. Ahora, licenciado, en base a los estudios que ustedes realizan, ¿de dónde provienen esas extorsiones? Sabemos que lo aplican los grupos de pandilleros o grupos delincuenciales, pero están muy bien organizados. Pues fíjese que es, digamos que un gran estudio que nos revele la manera de operar de los grupos de extorsionadores, todavía no tenemos, tenemos información, por supuesto, que las unidades que trabajan esto, por ejemplo, la unidad Panda, conoce realmente, hay que señalar que conoce, digamos, la forma en que operan los grupos de extorsionadores. Porque, digamos, que sí hay muchos grupos de pandillas, ¿verdad? Por supuesto que una parte proviene de ahí, pero también se ha dado el caso que se han generado otros grupos más pequeños que imitan el actuar de las pandillas y que también ejercen este cobro. Sabemos que en las cárceles funcionan call centers de extorsiones, ¿verdad? Y que de ahí vienen. Y entonces hay que ver, porque muchas extorsiones, digamos, como seguramente habrán ya visto incluso en este programa, digamos, muchas extorsiones que son hechas por teléfono, son realizadas más o menos al azar y, digamos, una forma relativamente económica de combatirlas es no contestar. Pero, digamos, no es el caso de pilotos o ciertos comercios donde ya le dejan la nota o el celular, que ahí ya se evidencia un peligro mucho mayor. Exacto. No, de hecho, como usted dice, el centro de operaciones son las cárceles. Muchas gracias. Y el ejemplo de EO lo vimos el pasado lunes, donde se manejaba una serie de negocios dentro de este penal que terminó con la muerte de 14 personas, un disturbio a gran magnitud. Esto nos pone también en tela de juicio a nivel internacional, pues que no tenemos el control ni de las cárceles ni mucho menos del país. Digamos, yo creo que el tema del control de la cárcel no lo tenemos desde hace tiempo. O sea, digamos, no es de ahora. Aclaro que las autoridades del momento tienen responsabilidad en el tiempo que tienen. Tienen el tiempo que están acá. Pero digamos que sí es evidente que las cárceles no son controladas eficientemente por las autoridades. Uno puede ver que el accionar de Bayron Lima precisamente contradice el tema de la seguridad de las cárceles. Pero además, en todo ese entorno se da también el tema de extorsiones y de funcionamiento de personas que están con los celulares ahí como que fuera su empleo. Bueno, es la forma de obtener dinero para ellos. Pero, por supuesto, esto afecta a infinidad de familias. Y hay que recordar otra cuestión, que además uno ve que hay una cantidad de denuncias tanto en la policía como en el ministerio público, que significa que las personas se arriesgan a dar la denuncia y eso es importante señalarlo. Pero también hay que recordar que un número importante de extorsiones no llegan a denuncia por el temor que generan. De hecho, eso sí lo hemos escuchado, licenciado, que la gente teme denunciar, prefiere pagar. Y de hecho, tenemos testimonios de personas que llevan hasta 10 años pagando extorsión y cada vez le aumentan más. Pero es porque les dicen, conocemos dónde estudia tu hijo, tu hija, a qué hora sale tu esposa, a qué hora sales vos, a qué hora ingresan a la casa, dónde frecuentan, quiénes son sus amigos, quiénes son sus amistades, quiénes son sus familiares. Entonces, de esta manera, pues crean un terror en estas familias y no tienen otra opción más que pagar. Por eso le hemos denominado pago o muerte, porque si no paga, no mata. Pero mire, realmente hay, digamos en términos muy generales, hay tres respuestas contra la extorsión. Una, la más común, digamos, es en efecto que el uso del temor o el terror, como usted decía, genere el pago, porque no se quiere perder la vida y no se tiene otra oportunidad. Una segunda respuesta sería también el tema de moverse del lugar o cerrar el negocio, como hacen algunas personas que están abrumadas por ese tema, que al final es una decisión muy difícil, porque estamos hablando de dejar el lugar donde se ha crecido, cerrar el negocio que le sirve a uno. Que le sirve de sustento. Y tercero, generar la denuncia. El gran problema es que las instituciones, aunque han mejorado, yo creo que han mejorado desde 2009, hay que ver incluso el tema de los homicidios, ha bajado tanto el MP como la PNC, pero no pueden darse abasto de todo lo que está pasando. Porque es demasiado, o sea, el número hace imposible. Con todo, insisto, si uno ve el número de denuncias presentadas, que son más de 5 mil el año pasado, eso significa que 5 mil personas tuvieron el valor de comunicarse con la PNC o el Ministerio Público y, digamos, al final depositaron la confianza de las autoridades para ver la posibilidad de una solución. Licenciado París, finalizando esta entrevista de este tema que hemos abordado durante la semana, las extorsiones y, obviamente, el cobro y el pago de esto, ¿cuáles serían las conclusiones y recomendaciones que ustedes dan como IMUNSAC a la población matemateca, tanto al que está siendo extorsionado como al empresario, para tomar medidas de acciones y, desde luego, a las autoridades? Pues, mire, la verdad es que lo que nos queda es apostar por la confianza en las instituciones, insisto, aunque el número de extorsiones es mucho mayor que el de las denuncias, pero podemos ver que todos los años hay una cantidad importante de personas que hacen la denuncia en la asesoría de la PNC o el MP. Como le decía, por ejemplo, la unidad de paz de policía, ahí le pueden a usted recomendar y orientar en algunos casos, o sea, que me parece importante porque cuando es de una pandilla o cuando es de otro grupo, entonces eso ayuda mucho. Usted ve que hace, la semana pasada hubo un operativo fuerte, fuerte del Ministerio Público, entonces uno dice, las instituciones están tratando de operar y digamos que uno como ciudadano lo que queda es tratar de colaborar con las instituciones, mantener la calma, buscar asesoría, verdad, de las instituciones que la dan y, pues, enfrentar esto con la mayor calma posible. Sé que es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que al final de cuentas lo que nos corresponde es intentar confiar en las autoridades y apostar por el fortalecimiento de las instituciones. De hecho, es lo más importante, ¿verdad? Bueno, licenciado, gracias por haber estado con nosotros, ha sido un placer haber abordado el tema con usted y a usted, amigo televidente, ya escuchó más un análisis, más un punto de vista, más de analistas y expertos en el tema en relación a las extorsiones y, por supuesto, lo que se recomienda, hay que denunciar, hay que atreverse a denunciar porque, por supuesto, hay que confiar también en las autoridades que tienen el papel fundamental y la obligación de darle a usted seguridad. Momento de la pausa. Ya volvemos.